Música Cuantas veces se trivió sobre el amor Mil poetas lo intentaron definir Y hasta hoy no ha existido el inventor Que nos cuenten los misterios del amor Ay, el amor Cosa tan rara Cuando lo añora Pronto se aleja Ay, el amor Cosa tan rara Cuando lo esperas Llega a tu casa Cuatro letras tan sencillas de escribir Sin embargo, que difícil de encontrar Puede estar en una esquina o puede ser Que lo encuentres en cualquier amanecer Ay, el amor Cosa tan rara Cuando lo añora Pronto se aleja Ay, el amor Cosa tan rara Cuando lo esperas Llega a tu casa A mis amigos de bohemios y de copas Música Ya no queda Ya no queda Nada más para cantar Música Y terminó Aquí estos versos Estas coplas Pues el amor Pues el amor Nadie lo puede explicar Ay, el amor Cosa tan rara Cuando lo añora Pronto se aleja Ay, el amor Cosa tan rara Cuando lo esperas Llega a tu casa Ven Oye, el cari Saborea 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 ¡Oh, oh! Música Hay, el amor Cosa tan rara Los misterios del amor Nadie los puede explicar Ay, el amor Cosa tan rara Cuando lo añora Pronto se aleja Ay, el amor Cosa tan rara Pues el amor Nadie lo puede explicar Ay, el amor Cosa tan rara Cuando lo encuentre Nunca te aleje 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 Espérez Espérez Espérez